Música Miles de fieles llegaron a la iglesia de Santo Domingo en las sierritas de Managua para la bajada de la venerada imagen ¡Un abuelo a Santo Domingo! Con bailes y gritos de júbilo adoraron al santo que este viernes realizará una procesión por las calles de la capital Algunos llegaron de rodillas para pagar sus promesas Tengo 12 años de estarle pagando la promesa a Santo Domingo de Guzmán a través de que un día estaba enfermo de cáncer y gracias a Dios principalmente está sanado y él también conmigo venimos el primero 4 y 10 de agosto pagándole la promesa a Santo Domingo de Guzmán Yo en mi particular, yo le prometí sacar una imagen en representación igual que él en las procesiones de Santo Domingo Luego se comenzó a preparar a Santo Domingo para su salida ¡Hasta throwing de campaganaction! ¡Hasta entonces cualquier obo con su salida! ¡Cuidado en ese resultado! ¡António y su salida! ¡Hasta esta llegada! ¡Hasta estar la